Aló, aló, probé al sonido, hola. Este es un video para Axel SR, para comentario de la maratón. Estoy en este momento viendo un video de mi pibi. Bueno, este juego apareció el año 2012, desarrollado por un personaje que se hace llamar Loco Malito, que desarrolló este juego que se puede bajar de forma gratuita, es gratis este juego, vale la pena la verdad mencionar eso. O cualquiera lo podría descargar y empezar a jugar. Y bueno, tiene toda una estética de España, pero también es muy similar a Ghosts and Goblins. Le hace homenaje a varios de los juegos antiguos, tanto de arcade como de NES. Se mencionan influencias como Shinobi también y otras cosas, pero la influencia principal es Ghosts and Goblins. El primer episodio del juego, la tolomera del rey, que es una tolomera donde ahorcan gente, donde la matan. En este nivel ya podemos explicar las mecánicas básicas del juego. La idea es que siempre yo voy a tratar de estar saltando para poder atacar. Ya que, si es que yo ataco en el piso, el personaje, después en el documento te voy a decir los nombres de los personajes, el personaje se queda quieto. Entonces, para ahorrar tiempo, tú siempre te estás atacando en el aire. Otra cosa importante es respecto a los power-ups, que son al azar en este juego. Por ejemplo, en este caso, que pausé aquí, obtuve el hacha, que significa que tengo que esperar. Aquí cambia el gancho. En este caso, bueno, como yo ya sabía que viene el gancho, que siempre es del mismo orden, me pude adelantar. Pero es bastante bueno, o sea, es buen RNG el gancho. El mejor RNG es que te salga de partida el ganchito. Y a continuación viene un damage boost. El primero del error. Y algo que vale la pena explicar respecto a las hitboxes de este juego, a ver si ahí puedo captar el momento exacto. Ocurre que, si yo dejo que esa bola de fuego me golpee, digamos, en la nariz del personaje, yo voy a salir impulsado hacia atrás. Pero si la bola de fuego me golpea como de la mitad de la bola de fuego hacia la derecha, en este caso, yo voy a salir hacia adelante en lugar de hacia atrás. Y así funciona con varios enemigos. Y ahí, el golpe que yo recibí, que normalmente debería enviarme hacia atrás, digamos hacia la izquierda, me envió hacia adelante, hacia la derecha. Lo cual hace salvar un poquito de tiempo. El arma más óptima para utilizar en este juego es el gancho, ya que permite atacar tres veces, tres ganchos en la pantalla al mismo tiempo, en lugar de la boleadora, el hacha y la espada, que solamente permiten dos al mismo tiempo. Y bueno, para la ruta de maratón, en este cofre que hay acá, hay un escudo que yo voy a tomar. Eso significa que yo no voy a tomar un hada que aparece después, que lo vamos a ver en esta ron, que me permite atacar, o sea, tener un aliado que me ayuda a atacar. En cambio, aquí voy a llegar con el escudo para hacer un damage boost después de forma más segura. En cuanto a este jefe, que es el primer jefe con barra de HP y con nombre, con corazoncitos ahí, se mata siempre, debería morir siempre en dos ciclos con esta arma, que es el arma que pretendo usar para la ron, de modo de poder mostrar a este jefe vencido en dos ciclos. Bastante sencillo. Y ahí, ese ítem que me da de esa flor, ese yo no lo voy a tomar en la ronda de maratón, ya que voy a estar con el escudo. Esa hada que aparece, que sí la voy a usar después en la ronda de maratón, ataca cada vez que yo ataco. Un poco más lento, bastante más lento en realidad, de lo que yo ataco, pero el ataque que lanza hace el mismo daño que uno de mis ganchos. Entonces es bastante útil tener esa hada. Y saber manejarla también. Bien, entonces aquí yo voy a hacer un damage boost, que tiene dos partes, dos cosas que hay que hacer importantes. La primera es dejarse golpear contra el gordo que está arriba ahí, paredo justo en el impacto, de modo que el rebote te deje arriba en la plataforma, y luego saltar a este gordo que viene aquí, y la idea siempre es saltar justo en el momento que el brazo del gordo choca con tu personaje, y ahí saltar. Es difícil poder hacer eso, ya que los cuadros de invulnerabilidad son muy exactos en esa parte. Si tú saltas antes, te va a golpear el gordo con el resto de su cuerpo, y si saltas muy después, te va a golpear porque se te acabaron los cuadros de invulnerabilidad. Luego vienen estos barriles, en el cual en la run que aparece aquí, creo que sí lo vamos a ver, este barril que aparece acá, yo voy a hacer un damage boost, usando el mismo principio que para la bola de fuego anterior, es decir, chocar con el barril desde la mitad hacia atrás, ahí está, de modo que me impulse hacia adelante y no hacia atrás, y aprovechar los cuadros de invulnerabilidad para saltar a este gordo, también es muy ajustado este truco, no es fácil saber cuándo hay que saltar y confiar en que te van a alcanzar los cuadros de invulnerabilidad, o E-frames, no sé cómo le quieras decir. Y aquí en la run de maratón el truco del barril yo no lo voy a hacer, por lo tanto voy a tener dos corazones en esta parte. Entonces voy a llegar con dos corazones y sin helada, pero sí con el gancho. ¿Por qué? Porque es probable que este jefe me golpeara, si es que yo voy con uno de vida y me mate, y morir sería trágico porque perdería el gancho. Bueno, este jefe se puede matar en un ciclo, en una sola, o sea, en dos en realidad, pero yo le digo un ciclo, que está en mis highlights, puedes revisar mis highlights en Twitch, y encontrar el video en que lo mato en un ciclo, pero no lo voy a matar en un ciclo con esta arma, no sé, no tengo el timing suficiente para hacerlo. Y algo que vale la pena me destacar también respecto a la forma en que funcionan los ataques en este juego, es que daría igual que tú tuvieras un control turbo, ya que los enemigos tienen un pequeño cuadro de invulnerabilidad, una ventana. Entonces si tú los atacas demasiado rápido, no estás haciéndolo de la forma más óptima, porque algunos ataques van a atravesar a los enemigos. Entonces no los vas a golpear. Bueno, esta parte es un autoscroller, aquí tú puedes explicar el hecho que para el speedrun yo ocupo la versión 1.0 del juego, pero al principio cuando yo empecé a hacer speedrun en este juego, no sabía que era la versión 1.0, y usé la versión 1.1. la versión 1.0, la diferencia que tiene, lo voy a repetir, la diferencia que tiene la 1.0, es que hay un glitch que solo funciona en esa versión, que está casi al final, que lo voy a explicar en su momento. Y también, una de las diferencias es que en la versión nueva, la 1.1, bueno, no es correcto decir nueva, pero en fin, los dos personajes que te ayudan acá a pelear, el gordito Quesada creo que se llama, y el otro no me acuerdo cómo se llama, o creo que Quesada, no, Quesada es el que se muere ahora, el de la armadura. Ellos dos aparecen del mismo color que el personaje principal, aparecen como brillantes. En cambio, en la versión antigua, esta pareciera como que estuvieran al fondo de la pantalla, se ven más opacos, más, no tan brillantes. Es un detalle, pero quizás vale la pena mencionar, ya que, como no sabía que se usaba esa versión, terminé jugando ambas versiones del juego. Y bueno, el jefe se muere bastante rápido con el ganchito, con las otras armas es un poco más complicado, y el primer ataque que el jefe hace, porque el jefe parte desde el sector derecho de la pantalla, se desplaza a la izquierda, luego se desplaza a la derecha, y cuando viene a atacar de nuevo, ese ataque es al azar. Puede ser o por abajo, o por el medio de la pantalla. A mí me conviene que sea por el medio de la pantalla. Pero hay veces en que ataca por abajo, y es posible que me golpee. Que sería bastante molesto que me golpeara, la verdad, porque hace más difícil las cosas. Ya que no hay una recarga de vía tan rápido. Aquí hay un pequeño truquito, que es, que para poder progresar en este sector, en esta parte del juego, tú necesitas tocar el borde de la pantalla. Uno normalmente esperaría que el carro llegue al borde de la pantalla, pero hay un truco que es saltar inmediatamente, cuando empieza a aparecer el Go, de modo de tocar el borde, y así progresar. Y de hecho, uno lo hace de tal forma que está a punto de morir. Porque si uno llega a tocar la parte de abajo, muere instantáneamente. Por lo tanto, es un poco arriesgado hacer eso. Yo voy a tomarme mi tiempo, pero igual lo voy a mostrar el truco. Pero lo voy a hacer considerablemente más lento que, considerablemente más lento que la ROM de Maratón. Perdón, que la ROM de Speedrun. O sea, bueno, también es una Speedrun la Maratón, pero se entiende. Esta parte es bastante sencilla en Speedrun, pero casual puede ser un poco difícil, que es subir y evitar los huevos, matarlos, ya que si no matas a los huevos, aparecen unas arpías que te persiguen, y son bastante molestas. Esta parte es, aquí está el truco, yo creo, en segundo lugar de dificultad, ya que el truco más difícil, según yo, son las tortugas. O al menos el más arriesgado. Pero yo este truco de las plataformas, sí lo voy a intentar en la Maratón, que es pasarlas en un ciclo, que creo que esta ROM lo tiene. Yo podría esperar y tomar mi tiempo en hacer estos saltos, pero aquí, cuando llegue acá, voy a llegar al borde, voy a agacharme dos veces, que eso es por timing, y de ahí voy a saltar. A ver, uno, dos, saltar. Este salto, es bastante difícil, la verdad. Y en este caso, me salió un diablito, ahí, que de hecho, yo tuve que atacar en el aire. Es bastante molesto, cuando sale el diablito. Por fortuna, en esta ROM lo pude matar. Y estos saltos también son bastante complicados. De hecho, este salto que hago ahora, no lo puedo hacer manteniendo el stick, o el pad hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, hacia adelante. Sino que me tengo que devolver, tal cual lo hice ahí. Ya que la plataforma está como justo arriba, si yo simplemente siguiera hacia adelante, me caería. Y como estoy en esa plataforma, me permite llegar allá arriba. Ahí me tomé mi tiempo, en realidad, porque justo venía el diablito. Pero lo normal sería saltar inmediatamente a la última plataforma, y ahí apenas alcancé a hacer el salto. Porque tuve que ajustarlo. Y ahí también tuve muy mala suerte, de que apareció un diablito justo al final, pero lo logré golpear. Pero muy ajustado ese timing. Entonces, toda esa secuencia de saltar a las plataformas voladoras, es muy difícil. Es muy probable que me muera ahí, de hecho, en la maratón. Y va a ser terrible, la verdad, porque voy a quedar sin arma, no sé, no va a ser agradable. Y en este jefe, bueno, es al azar cuántos golpes aguanta antes de teletransportarse. Normalmente yo querría que él aguante varios golpes antes de moverse, de modo de poder hacerle mucho daño. Y que no esté gastando tiempo en el que se desplaza por los dos sectores de la pantalla. Eso es básicamente lo único que se puede decir de él. Entonces, bueno, él tiene un ataque que lanza unos relámpagos y otro que lanza unos tornados. Yo creo que eso, si es que faltará algo que decir. Otra cosa interesante es que yo me dejo caer al final de la pelea con él. Y, bueno, uno se puede dejar caer de un modo bastante arriesgado. Cuando las nubes recién empiezan a desaparecer, uno podría lanzarse y el scroll hay veces en que tú lo haces tan rápido, te dejas caer tan rápido, que el juego te mata. Porque no alcanza a scrollear la pantalla para mostrar que abajo hay piso y no un abismo. Entonces, hay veces en que si lo haces muy rápido te mueres. Yo en la maratón lo voy a hacer bastante lento. No se va a notar, sí, pero, bueno. En el bonus yo creo que te voy a dejar un mensaje que leer. Un saludo, algo así. Para hacerlo más ameno, yo creo. Pero, bueno. Este nivel tiene un truco bastante complicado que es el damage boost de las esqueletos danzarinas, bailarinas. Pero al principio solamente este damage boost y esquivar este caballero que viene acá. Que puede ser problemático. No me debería golpear, a veces me golpea y esquivar estos fuegos. La técnica aquí es quedarse justo enfrente de ese dragoncito o wyvern, no sé. Una cosa que tira fuego. Saltar recto para esquivar el ataque y ahí avanzar. Luego de eso esta sección no me debería golpear. Sería raro que me golpeen acá. La verdad. Pero después de esta parte que parecen estas arpías de sus agujeros vienen las calaveras bailarinas así que es muy probable que me muera ahí. La verdad. En la ronda de maratón. Ya que voy a ir por el truco difícil. Aquí también esperar a que avanza esas espinas. Uno pensaría que conviene hacer un damage boost ahí pero la verdad es que es bastante mejor hacer este damage boost. Que es interesante creo yo porque la idea es golpear a ese enemigo y atravesarlo. Cuando yo lo golpeo el enemigo va a explotar unos instantes después de eso. Pero mientras está la animación de que va a explotar es invulnerable y yo lo puedo atravesar de hecho. Entonces cuando yo hice lo que acabo de hacer que tocar la plataforma atacar y avanzar cuando él va a explotar yo ya estoy del lado contrario. Entonces cuando me golpea con unos huesitos que lanza cuando explota yo voy a salir impulsado hacia adelante y además con invulnerabilidad. Lo cual me va a permitir esquivar a la calavera de arriba esquivar a la calavera de abajo y suficientes cuadros y suficientes cuadros de invulnerabilidad para esquivar a la calavera que está ahí. Si yo no hiciera eso tendría que matar a todas las calaveras y eso es muy tardado. Es mucho más rápido hacer el damage boost. Así que es un muy buen truco. En cuanto a la manticora no tiene mucha ciencia. Como estoy con uno de vida igual es un poco tenso esta parte porque me podría golpear y matarme de inmediato. Pero bueno siempre va a hacer un par de saltos y luego un último salto hasta uno de los dos extremos de la pantalla y ahí va a lanzar fuego. Lo que yo quiero hacer es alejarme de modo que lance los fuegos para cualquier lado no para golpearme a mí pero debería morir bastante rápido. Hay un cofre que aparece arriba que tiene una recarga de vida completa que yo en la maratón la voy a tomar. En esta run yo me voy simplemente pero ese cofre tiene una recarga de vida que es un poco más lento tomarla pero lo voy a tomar porque esta parte puede ser complicada esta parte por lo general es muy fácil es que uno sabe lo que tiene que hacer que es en cuanto tú veas esas plataformas que vienen y veas que el personaje ya va a llegar saltar inmediatamente no hay ninguna otra ciencia pero hay veces en que algo pasa y sale mal y que te peguen aquí es terrible porque bueno en este caso moriría de inmediato pero lo peor es que te botan hacia lo Castlevania y te hacen caer 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 entonces es muy tardado y vergonzoso la verdad que te golpeen ahí en esta parte también hay un truco que es el que viene ahora que es un salto muy ajustado también acá muy preciso este salto tiene que ser del borde porque cuando tú caes acá tienes que saltar de inmediato de modo de esquivar este fuego que aparece ahí que prácticamente me toca muy cercano a mi personaje y aparte de eso aparte de esos dos saltos muy precisos tú tienes que caer e inmediatamente atacar hacia arriba para destruir ese cofre hacer caer la poción y obtener la invulnerabilidad que te da esa poción lo otro es que aquí te recargan la vida de nuevo entonces por eso es que en esta ruta de la speedrun yo no tomé la anterior de la manticora sino que me dejo vivir hasta esa parte pero es importante tomarla ya que es vital llegar con toda la vida al jefe que viene a continuación para poder matarlo rápido que es el Quijote muy bien ambientado el jefe en todo esto en el contexto del juego tiene tres ataques uno son esos cuchillos otro son unas hachas que me podría lanzar y otro va a atacarme con unos libros muy buen ataque todo esto muy bien pensado ahora me va a lanzar los libros entonces ocurre que cada vez que él se eleva me va a lanzar unos fuegos y mientras lo está lanzando yo me puedo posicionar en cualquiera de los dos extremos de la pantalla en este caso el derecho y ahí no solo no me van a golpear nunca los fuegos sino que el Quijote siempre va a caer en el mismo lugar y yo de hecho ataco anticipadamente de modo que los ganchos se devuelvan y lo golpeen mientras él está bajando el jefe si yo llego con el gancho debería morir en dos ciclos pasar al tercer ciclo la verdad es que es bastante malo y cuatro ciclos ya es horrible debería ser en dos ciclos a menos que hubiera pasado algo muy terrible la verdad bueno el capítulo cuatro tiene el truco más difícil del error que son las tortugas y esta parte bueno hay que tener cuidado porque estos nidos de esos bichos igual te pueden golpear y aquí yo hago un damage boost no sé si lo voy a hacer en la maratón todavía lo estoy pensando que es este que es para no tener que dar ese salto que es bastante complicado ya que aquí te dan una recarga de vida así que te recargas inmediatamente eso por lo tanto se me hace bastante más cómodo hacer eso y aquí es donde viene el truco más difícil del error que son estos saltos de las tortugas que bueno cualquier mal salto y es muy ajustado ahí el muy cerca de que te golpeen las espinas esas y especialmente este salto que me gusta mucho casi siempre me sale ese el problema está al principio en los primeros tres saltos y en el damage boost que viene a continuación que aquí también se utiliza al principio de dejar que te golpee como del medio hacia adelante de modo que tu personaje salga no hacia atrás sino hacia adelante si yo lo hago mal y me golpean hacia atrás me voy a morir de hecho en este momento yo estoy haciendo que el primero de esos pinchos me golpee si yo salto muy hacia adelante y me toca el de a la derecha el segundo yo siempre voy a salir hacia atrás y siempre me voy a morir básicamente pero si hago bien el damage boost yo voy a caer en la tortuga que está adelante y me va a permitir avanzar sin ningún problema sería espectacular que me saliera este truco a la primera en la maratón no creo la verdad que me salga pero vamos a intentarlo igual lo tengo bastante más dominado desde que obtuve mi primer PD en este juego así que yo creo que me va a salir por lo menos al segundo intento si o si me tendría que salir pero quizás incluso en el primer intento dudo mucho que la runa en general sea deadless este juego es difícil hacer una run deadless incluso con las precauciones que voy a tomar pero bueno después de esa parte tan difícil había algo respecto a las lianas que de hecho me voy a devolver también es algo técnica esta parte que bueno ahí hay un escudo si mal no recuerdo no lo voy a tomar en la run de maratón que es aquí bueno no creo que valga la pena mencionar esto que voy a decir pero hay dos dos claves visuales acá la primera es saltar por aquí usando esas dos lianas que están abajo esa chiquitita con la otra larga una al lado de la otra para saltar de modo de caer lo más abajo posible ahí saltar de inmediato ahora esperar que la sirena baje y luego yo voy a bajar bajar hasta como este punto que es la línea de la liana de la derecha la larga que toque los pies del personaje y de ahí sería solamente saltar lo más rápido posible ahí ahí y aquí y aquí siempre pareciera que la sirena te va a golpear muy cerca ahí la hitbox pero la verdad es que hace mucho tiempo que no me pega esa sirena no sé los últimos 30 intentos nunca me ha golpeado es probable que en la maratón sí me golpee pero bueno en este jefe es muy importante manejar bien el hada ya que si se nota yo voy a tratar de agacharme estoy viendo las bolitas de helada cuántas veces lo están golpeando de hecho igual fallé un par de golpes de helada la idea sería que la helada siempre lo golpee de hecho yo aquí creo que me agacho a ver sí entonces si tú te agachas el hada baja entonces el ángulo que tiene de las bolitas a ver si puedo captar una ahí va si el hada está abajo siempre le va a llegar en la cabeza a la tortuga como ahí ahí lo golpeó ahí también pero esa que lancé arriba esa no debería llegarle le va a llegar en la caparazón bueno después de matar a la tortuga hay un cofre que sale que te recarga uno de vida ese no lo voy a tomar incluso en la ronda maratón a menos que si estuviera muy nervioso yo creo que lo voy a tomar quizás igual lo tomo ahora que lo pienso pero si estoy con dos de vida como en este caso no lo voy a tomar no hay necesidad de tomarlo ya que un poquito más adelante acá te recargan toda la vida esta parte es un poco difícil ya que tu visión es limitada ya que solo ves el fuego de ese personaje el cofre que está ahí te recarga la vida completa es muy probable que en la ronda maratón yo lo ahorre lo guarde ahí no lo tome de inmediato de modo de devolverme en caso que me golpeen acá ya que aquí yo voy a hacer un damage boost que este definitivamente no lo voy a hacer en la maratón voy a matar a este idiota que está acá aquí yo dejo que me golpeen simplemente porque el próximo jefe que viene es muy difícil porque tiene mucho azar y tiene unos ataques bien confusos que te confundan quiero decir y veamos si me respondió ahí sí no están hablando acá probablemente corte esto bueno este jefe tiene dos secciones una en que te enfrentas a Boo que es este quizá uno puede recordarlo por Majin Boo supongo es un personaje muy sencillo de matar por lo menos cuando uno ya sabe lo que tienen que hacer si uno se demora mucho en este personaje las espinas que están arriba te aplastan pero no debería ocurrir aún si me matan sería muy vergonzoso que te mate ese personaje pero esta ya es la parte complicada de hecho jugando casual este juego esto normalmente como que a uno lo detiene porque es muy difícil casual la primera vez que uno lo juega al menos así lo fue para mí entonces a esta sección hay que darle a todos estos fantasmitas que también son al azar no se sabe exactamente en qué lugar y altura se van a mover y aparecer pero una vez que uno ya mata a algunos de ellos que es la mitad de la vida del jefe empieza la otra fase que aparece esta cabeza esta cabeza puede spawnear o puede aparecer en cualquier lugar de la pantalla ahí va a spawnear al lado mío prácticamente lo cual es una de las peores posiciones ya que yo tengo que estar muy atento para moverme y ahí va a atacar esquivar el ataque y golpearlo de vuelta ese es el peor quizás el lugar donde pueda aparecer al lado tuyo ya que es muy fácil que te golpee ese ese spawn está bien no me debería golpear ahí bueno me pego igual lo que pasa es que los ataques que lanzas se mueven en un ángulo bien difícil de poder predecir necesita bastante práctica para poder esquivarlos bien por ejemplo ahí yo sé que yo ya conozco bien el patrón el primero pero el segundo puede confundir ya que observas ahí que se mueve mucho hacia la izquierda del ataque ahí debí matarlo en ese ciclo creo que dos golpes más para mover hubiera sido un golpe del gancho y un golpe de la A pero bueno hay algo que vale la pena mencionar y es que aquí voy a llegar con muy poco tiempo si observas hay un marcador de tiempo arriba que en este caso dice 12 time pero como me voy a tomar algunas precauciones es posible que yo llegue con muy poco tiempo y si me demoran al jefe es posible que me muera por tiempo yo no voy a tomar ningún power up de tiempo porque hay algunos en el juego el problema es que cuando tú terminas el nivel te cuentan el tiempo que te quedó de sobra y te lo agregan a tu puntaje y eso cuesta tiempo de speedrun entonces no es conveniente tomar los tiempos de hecho si uno pudiera determinar todos los niveles en uno de modo que el contador sea instantáneo sería lo ideal pero no es lo óptimo para el aspirón esperar a que el contador llegue tan bajo bueno aquí yo creo que también te voy a dejar otro aviso que hay que mandar otro saludo para este pequeño bonus bueno y ahora viene el penúltimo nivel del juego al menos en esta categoría que es una categoría muy poco competitiva por general este juego se corre en la categoría más larga ya que este juego tiene esta ruta que es la ruta del final malo en realidad bad ending este no es el final que yo voy a sacar no es el final verdadero del juego o el final bueno poniéndolo en términos de novela visual este sería el final malo en el que a pesar que dispara a los créditos este final no es un final feliz ciertamente es como que fracasaste en realidad es como en el ghost and goblins cuando tú pasabas el juego ahí estoy hablando por el lacer a todo cuando tú pasabas el juego una vez y tenías que pasarlo de nuevo algo así bueno en cuanto a este nivel hay un damage boost aquí voy a ir adelantando que aparece un personaje verde gigante este que no estoy seguro si lo voy a tomar o no yo creo que sí porque te recargan vida después pero es arriesgado la verdad tomarlo yo creo que lo voy a tomar si no hacieras el damage boost tienes que matar ese personaje y se demora mucho la verdad matarlo no sé todavía si lo voy a tomar o no yo creo que sí bueno aquí es importante colgarse de esa rama para que el patrón de los ataques de este personaje estas bolas moradas no te golpean entonces uno se sube a la rama y de inmediato se deja caer porque así los ataques se ponen un ángulo tal que no te van a golpear y aquí hay que hacer un saltito justo enfrente de la serpiente para poder llegar a la liana y esquivar los ataques del bicho que sale atrás en el en el tronco y que te ataca de hecho ahí con esas bolas si tú te demoraras esas bolas serían muy problemáticas de hecho si yo muriera en ese cofre que está ahí hay un hada de reserva que yo quizás la tome que pensándolo bien no debería porque después necesito obtener una llave y eso me quita la pero bueno esta sección esta sección es quizás una de las con más azar junto con el jefe de la calavera y aquí el aringí puede ser letal la verdad si es que estas flores aparecen en una mala posición te pueden matar muy fácil especialmente aquí ya que yo tengo que saltar y básicamente atacar en el aire ahí me dio un patrón bastante cómodo hay veces en que yo salto y la flor justo está ahí y me golpea y hay unas espinas abajo y están puestas de tal forma que te suelen hacer caer ahí a esas ramas con espinas justo como al medio de la pantalla un poquito a la izquierda y esas te matan de inmediato y es muy común que si a uno lo golpean caer en esas espinas y morir en esta sección que es donde tú vas a obtener la llave que necesitas en este nivel es quizás para mí el truco más bonito como que te hace ver como que le sabe hacer espíritu en este juego aquí aparecen muchos enemigos pequeños que tú podrías eliminar a todos pero siguiendo un timing correcto aquí que básicamente es saltar y atacar justo antes de tocar la cadena como ahí y empezar a subir puedes esquivar a todos estos enemigos sin que te golpeen si tú has jugado este juego casual es como increíble esta parte es como que como lo pudiste hacer que esquivara a todos esos enemigos pero si no has jugado el juego la verdad como que no sé se ve fácil pero si lo juegas casual dices pero como lo hizo algo así esta es la parte de las sirenas es muy sencilla creo yo no me deberían golpear nunca aquí pero si yo muriera en ese cofre hay un arma que puede ser el gancho la goleadora etc así que lo tomaría en caso que que me maten aquí también es como que están a punto de golpearme pero nunca me van a golpear acá la verdad hace mucho que no me pegan acá dudo que me golpeen y acá tampoco que solamente esperar un momento solamente a que el enemigo lance el cuchillo dejarse caer y saltarlo hace mucho que no me pegan ahí y esta sección es la segunda de las flores que también tiene mucho azar es posible que un mal patrón te mate aquí simplemente ya que las espinas que están abajo que se alcanzan a ver acá aumentaron entonces es más probable que si te pegan te hagan caer ahí y morir instantáneamente esta es la puerta que tú tienes que abrir con la llave si no tienes la llave tienes que hacer todo de nuevo todo este nivel de nuevo y es muy probable que jugando casual muchas veces has tenido que repetir esta escena entonces el gordo se llama Mendoza bueno Mendoza tiene una estrategia que yo la verdad no sé hacer que es ubicarse atrás de él un problema de jugar a este juego es que no tiene save states y no tiene puntos de guardado no tiene nada entonces si yo quiero practicar este jefe tengo que arriesgarme a morir y tener que hacer como todo de nuevo ya que si muero me dejan aquí mismo o me dejan volver por powerups quizás hay alguna forma de hackear el juego para obtener los power apuratis pero no sé no he querido practicar bien a este jefe entonces yo voy a usar una estrategia que es bien tonta en realidad que es ponerse enfrente de él es que parece que mi pv que es este la pelea salió bastante rápida a pesar que me golpearon una vez debería ser quizás lo puedo matar sin que me golpeen pero si el resto de la escena salió bien yo debería llegar lleno aquí así que es improbable para que me maten de hecho este segundo jefe que es don Diego si don Diego si yo tengo el gancho don Diego jamás me va a golpear a menos que lo hiciera súper mal lo que ocurre es que esos arbustos que están ahí te dicen los lugares seguros en que el jefe no te va a golpear el del medio es para la primera fase y en la segunda fase es el el que está más a la izquierda es el que no te va a golpear la segunda fase entonces como que el juego te dice donde o sea te muestra visualmente donde es que el jefe no te va a golpear un detalle bastante bueno todo esto muy bien diseñado creo yo bonito eso que uno puede saber donde uno no lo van a golpear entonces esa recarga de vida que está ahí si yo lograra llegar sin que me golpeen no tendría que tomarla lo dudo mucho pero si yo llegara lleno aquí me ahorraría ese tiempo de tomar ese ese jamón o pavo y esta ya es la última secuencia de plataformeo del juego esta sección puede ser justo aquí puede ser un poco difícil ya que hay que matar a esta caldera y matar a esta oro también y a la vez de esquivar y reventar esas burbujitas y como uno llega ya a punto de terminar la ronda esta parte uno llega siempre muy nervioso y de hecho ahí me pude haber esperado nomás pero me apuré más de la cuenta y con mucha suerte que me pegaron hacia el lado del cofre que es donde yo tengo que ir ya que prácticamente necesito esta dita que está acá ya que si no la tengo me demoraría mucho en el jefe que está abajo y demorarse en el jefe que está abajo es letal ahí lo voy a explicar a continuación viene un damage boost este es el truco que no funciona en la versión más nueva del juego solo funciona en esta versión que es la 1.0 que es la primera versión del juego que lo vamos a ver un poquito más adelante pero es en esta parte ese cofre que está ahí tiene una recarga de vida es posible que yo la tome en la maratón pero de hecho ahora sí la tomo porque era con mi primer pibí así bueno ya había hecho otros pibí antes pero este era deadless y con las strass de speedrun etcétera por lo tanto quería asegurarla y consiste en posicionarse en el último momento de este gancho o por ahí se puede un poquito más abajo pero no tiene sentido y dejar que a uno lo toque esa burbuja y esa burbuja te impulsa de tal forma que te hace caer justo hacia el jefe y te ahorra jugar esta etapa casual es un terror corríel esta parte pero con este damage boost se hace súper fácil y esto pasar por ahí sin que te toquen esas espinas que te matan de un golpe es lo que no funciona en la versión nueva en la versión nueva si tú haces este truco de esas espinas que están ahí te matan las que están justo en este momento a la izquierda del personaje y aquí bueno caes invulnerable te dejas caer acá es importante es un detallito esto pero si uno se mueve mucho a la izquierda aquí uno toca esa cadena que es más lento cambio aquí logré dejarme caer sin tocar la cadena y sin tocar esas espinas que casi me matan ahí pero nunca te matan esas espinas de modo de caer lo más rápido posible sin tomar la cadena y estaría a perder tiempo el jefe de la caldera es muy importante tener helada ya que le da golpes extra al jefe porque el jefe a medida que ataca va reventando o rompiendo el piso y si rompe mucho el piso te puede dejar de forma tal que no te deja avanzar entonces este jefe hay que matarlo rápido de eso se trata y si no tienes helada es más lento aquí bueno como era mi primer pibido normalmente no me golpean este jefe es un poco vergonzoso que te golpeen pero bueno y mucho más que te mate este jefe de hecho estuvo a punto de matarme la verdad estaba bien nervioso y ese es el último antes del jefe final hay un tramo aquí en que te recargan el hp creo que te dan helada y también un arma estoy seguro que te dan un arma y y un y una recarga de vida e incluso hay un escudo escondido casi al final si tú atacas hacia arriba en la muralla si atacas varias veces sale un escudo hay varios secretos de este juego que se obtienen atacando así como las paredes y que tiene que ver con lo que es esta categoría que en esta categoría yo no voy a obtener unas gemas que son las que te permiten sacar el final bueno de este juego y de hecho acceder al último mundo del juego que es el que viene después de este que es como el mundo de los muertos o algo así pero como esta es la ruta de Any% que si bien dispara los créditos es el final malo no tomé ninguna de las gemas a lo largo de la ronda en cuanto al jefe final de esta categoría no sé hay varias veces que me ha matado este jefe que tiene dos fases la primera es importante notar que cuando ya tiene menos de la mitad de la vida te empieza a lanzar dos serpientes y es muy importante matarlas cuando están en el aire pero en la primera fase te lanza solamente una ahí estuvo a punto de golpearme ahí debí bueno ahí la mate rápido y también tratar de atraparla en el aire lanzando ganchos hacia arriba mientras ella salta de modo de golpearle mientras está en el aire hay veces que me pega la verdad pero el último es el que el que sin duda es más problemático que bueno para empezar hay que estar tirando ganchos antes que se transforme ahí le pegué uno nomás pero ojalá tener dos en el aire de modo de golpearla de inmediato y también manejar bien el hada para que el hada la golpee constantemente lo otro es esquivar sus ataques que de hecho creo que esta pelea me salió bastante mal normalmente no me pega el primero pero la ruta que estoy usando actualmente consiste en que el tercer ataque que ella lance yo voy a dejar que me golpee de hecho a ver si aquí lo hago no creo que me fui a la segura nomás aquí pero lo normal es que yo deje que el tercer ataque me pegue ¿por qué? porque así yo quedo muy cerca de ella y la puedo golpear mucho y lo que ocurre es que a partir del tercer golpe ella se demora cada vez más en sacar su escudo entonces aun cuando dejó de atacar yo la puedo seguir golpeando si yo intento eso en el primer ataque va a levantar su escudo casi de inmediato y yo no la voy a poder golpear de hecho en el tercer ataque como ahora ella se demora aquí mientras yo estoy con la serpiente ella se va a demorar en sacar su escudo lo que es totalmente lo contrario en el primer ataque que ella lanza entonces ahí hice el damage en realidad dejé que me golpeara para hacer más fácil la parte final y esquivar esos fuegos es bastante complicado así que sin duda es mucho mejor hacer el damage boost si es que tengo el hp suficiente es muy probable que yo no llegue así a esta pelea sino que me maten quizás llegue sin el hada aunque te recargan la vida antes así que es muy probable que yo llegue con todo así como con los ganchitos y a la vez el hada pero es probable incluso que me maten el jefe y tener que pelear con el jefe sin nada porque si el jefe te mata tienes que matarlo o sea que enfrentarlo nuevamente pero con el arma básica y sin el hada lo cual es muy difícil y bueno aquí vemos el final malo que es en que tu personaje llega a la puerta del infierno y se da cuenta que no tiene las gemas y se tiene que devolver a la casa pero como decía sin embargo dispara los créditos aparece quien hizo el juego y todo pero sin duda es el final malo de hecho queda bastante juego es como quizás un 30% de lo que resta del juego pero al menos hasta aquí es donde va a llegar la categoría voy a dejar el video hasta acá ya expliqué todo lo que tenía que explicar pero aparte espero prepararte un documento Axel así que ahí estamos viéndonos vamos a ver